Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a New Super Mario Bros Y bueno chicos, continuamos por aquí después del episodio de antes de ayer De antes de ayer, un aplauso, un aplauso En fin, vamos de rojo como estáis viendo, la verdad es que no lo teníamos casi ni planeado, me cago en la cona Pero vamos de rojo Y el retito, Sarai perdió, mucha gente me dijo Fola, no se ha puesto las pinzas de vidas, así que ya automáticamente Pum, el reto Estáis unos chivatos todos No, no, son buenos suscriptores Por cierto, mucha gente dijo, bueno, cuando dijiste tú lo de likes y confías en mí Pues no, el vídeo tiene mazo likes El vídeo tiene mazo likes, o sea, seguro que, seguramente sí Pararon y dijeron like, ¿no? Pues seguramente lo digo yo y no deis likes, sois unos cabrones porque lo sé yo, me cago en la cona En fin, hay reto Vale, vamos con el reto El reto del cacao Mucha gente lo dijo, fola, una cucharada de cacao Para mi hermana Y que tiene que jugar con ella en la boca Durante primeramente, por lo menos en la primera fase ¿Estás preparada? Vas a tener todo esto lleno de cacao y... Sabes que todo lo sexy que has ganado lo vas a perder ahora mismo, ¿no? Lo sabes perfectamente, ¿no? Totalmente Pues venga, vamos para allá Está aquí el colgado, ¿eh? Eh, esto está flipando Eh, cucharada imprutal, hombre ¿Pero me dejan que me la coma yo? No, 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 no ¿En serio? Abre, abre la boca Que me voy a ahogar Vale, pues venga, hala tú Hala tú Verás, vas a tirar todo, vas a tirar todo ¿Vas a tirar agua o algo? Verás, verás, no, es que agua tengo aquí, tengo una botella Ah, vale La botella de los gameplays Te lo voy dándole Vamos Mira, tal cual Sí, sí, tal cual Madre, madre No, no No tosas, ¿eh? No tosas que... No, no Se te está cayendo todo Di algo Di algo, di algo ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Qué me ha... ¡No! Me ha llenado de coracao completamente ¿Qué está pasando? Joder, me ha llenado... Me ha llenado de coracao No me jodas Vale, ahí está Bous, ¿eh? Pero... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me da puto asco A ver, asalto a la fortaleza, tú, niña Está rico, ¿eh? ¡Toma! Me está dando mucho asco eso, ¿eh? Me empieza a perder Me está dando mucho, pero con mucho asco A ver No está bueno Me está dando mucho asco Lo veo en serio A ver, ahora tenemos que ir No tengo música ¿Tú tienes música? No No pasa nada Todo está controlado Sí, sí Controlado, ¿no? ¡Mierda! Controladísimo Controladísimo ¿Tú has visto que me hayas rozado? ¿Tú has visto que me hayas rozado? Que suerte es tanto controlado, chavala Niñata Dale, anda, falta ¡No! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Soy el puto amo! ¿Lo has visto? Eh, increíble Brutal Maravilloso Maravilloso lo que acabo de hacer Maravilloso 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 Arie Toma Venga, tío Una vida para Joel Una vidita para Joel Claro que sí Claro que sí No pasa nada, Sarai No pasa nada Si, es que tranquila Tranquila que donde las dan las toman Que hace un rato me ha dicho De aquí a que acabe la serie no pienso perder ni una vez Hombre Pues creo que va a ser un mal camino, chiquitín De aquí a que acabe la serie Creo que vas, mierda, mierda, mierda Mierda, por hablar, por hablar Toma, toma, no 2-1 Vamos 2-1, me quiero pasar esto Lo voy diciendo ya, vale, que es una Es una gilipolle de tal y quiero pasármelo Vale No está en mi plan Matarte, no, no está en mi Yes Hasta luego, vale, 2-2 Vamos 2-2, bueno Porque es que eres como una mosca cojonera Pero que mosca Me te ha tomado por culo, me acabas de matar Yo Me acabas de matar, tú Pero que me estás contando, que dices Tú me acabas de matar Tío, por tu puñetera culpa No lo he cogido ya dos veces Mira Me estás cabreando, mazo Vale, vamos Mira, me estás, Joel Vete para adelante, déjame un pat Aléjate de mí Tío Tramposo No me grites así, por Dios Madre mía, es que Qué asco de alas, te lo juro Pero es que Es que es para Torra sin puñetazo Ya en serio, o sea, eres malísima Vamos, ya en serio Ya en serio, me puedes dejar jugar tranquilamente Ya en serio, vale Ya en serio, vale Me estoy datando Te lo juro que me estás dando Vale, vale, chicos Hoy estoy en modo troll, hay que decirlo Hoy estoy en modo troll Venga, vamos, por Dios Me quiero pasar esto, eh Vale, acaba de perder O sea, acaba de perder Todas sus aspiraciones a ganar el reto hoy Ya, ya, ya Estás avisada Estás avisada, vale Estás avisada, vale Ahí está, vale Muy bien avisada estabas Muy bien avisada estabas, vale Tienes cero vidas Y ahora voy yo solo, vale Es que no sé qué coño haces Madre mía, vamos por la mitad Así es tu culpa, eh Madre mía Verás ahora como me lo paso a la primera ¿Por qué? Porque no estás tú ¿Y si no queda puesta? ¿Y si no? ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? No, no, ¿qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Esa que la que mueres ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas tú? ¿Qué dices? ¿Esta nueva mecánica? Venga Esto no lo pasamos nosotros Ni vamos Ni peces Es que no Esto es súper fácil ¡Ah! ¡Ah! ¡Hale fuego! Es que es bastante cuncaga ¡Ah! ¿Pero dónde vas? ¡Hay que ir para allá! ¿No hay que ir para arriba? ¿No hay que ir para arriba? ¡Ah! Venga tío, el puto fuego Es que no lo veo A ver Fola, céntrate al medio ¿Vas a morir? Vamos Es que... ¡Meeee! Bien, 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 bien Uy ¿No te parece súper gracioso Mario y Luigi? ¡Ah! ¡Abre! ¡Yeehú! Qué gracioso es Es súper súper gracioso Es súper kawaii ¡Venga! ¡Venga tío! Y otra vez ¿Es infinito el fuego ese? ¿O qué? Me esperaba que se apagara La verdad Lo digo en serio Vamos Que quiero acabar ya este mundo Por favor Que quiero entrar en el mundo 8 ¿Vale? No de una mierda Eh... ¡Murió! 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 ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Ahora que voy solo me lo voy a pasar! ¡Ahora que voy solo me lo voy a pasar! Vaya mierda de cámara O sea, mi cámara ha desaparecido por completo No sé por qué No sé por qué Siempre es culpa de otra persona menos suya ¿Ha visto la cámara? Que no... No sé si os dais cuenta No me seguía la cámara Siempre es culpa de otra persona Tú no cojas objetos Qué pesada con los objetos De verdad te lo digo, eh Es que eres muy pesada Tú no Es que eres muy pesada Con mi primero, coño Vale, ¿y por qué se pone encima rojo? Yo que soy menos Sí Es que siempre lo mismo Tú lo sabes Es que encima Estoy... Tú lo sabes, yo lo sé Estoy a... Es que estoy a pesas tuyas No vale, no vale Me retiro Me retiro, eh Te lo juro Deja de jugar Hostia, hostia ¿Qué? Es súper injusto esto Esto de uno... De dos es muy complicado, eh ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? Venga, dale A ver, a ver Ya en serio, ya en serio Ya en serio Vamos, ya en serio Que no, que tú no puedes moverlo Ya, ya, ya Me he dado cuenta Porque pone la M de Mario Esto es todo un bullying A contra, contra mí Todo un bullying Madre mía, estoy aquí Haciendo así Como un gilipollas Aquí donde he muerto ¡Venga, tío! ¡Vete a tomar por cua! ¿Puedes dejar a mí... ¿Manejar? Vale, sí Maneja tú Gracias Tengo todo esto lleno de cola cao Todo esto... ¡De cacao! De cacao No hay publicidad Cacao en polvo Cacao en polvo Maneja tú Maneja tú, coño Pero si te parece Me gustaría que no me saltaras en la cabeza Me gustaría, ¿eh? Vamos, tira Venga, ve tú Venga, ve tú Te dejo solo, ¿vale? No, 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 no No me des No Me vale, te puedes suicidar Joder Ahí te he visto Suicidándote muy bien Lo he hecho de la posta No cuenta esa vida, ¿eh? Esta vida no cuentan ¿Por qué? Vengamos Estas vida no cuentan, ¿eh? Estas dos vida no cuentan No, no cuentan No cuentan No cuentan No cuentan Cuida el fuego Dios, ¿qué dices? ¿No lo ves? Las nubes ahí Sí, sí, pero... Te acaba de ir la olla por completo Que arriba, quebra Quebra ahí arriba Va a ir para abajo Y te va a dar Es que es muy torpe Hostia, pero es que... Salta Vale, vale Vamos, vamos Dios, pues es más difícil esto Pero... Madre mía Qué poquito Es que no me das nada de confianza No me siento seguro No me das confianza Pues sí, sí ¿Otra vez? No me das confianza ¿Otro? ¿Otro qué? ¿Otro banderita? Que si no hemos hecho ninguna banderita Que no dice No Sí, 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 hemos hecho Hazme caso No, has hecho Un boss Madre mía Dame luz Dame... ¿Dame luz? Dame... Dame... Dame audio Pero como eres tan torpe Queda, cogerlo Es que la... La gracia es tan... Ulo, 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 ulo ¿Qué es esto, tío? ¡Olo, ulo, ulo, ulo! ¡Mira qué es esto, prima! ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, mira Tiene rampa y todo Eso no lo haces tú Eso no lo haces tú, digamos Qué listo es mi niño Ay, qué listo es mi niño ¡Ah! ¡Ah! Bueno Es que... ¡Venga! ¡Hombre, no! Si quieres le matas solamente a él Pero si le he dado Y también le he dado a ti Me encantó que repitieras Me jugaba de Luigi Cuando se agarra ahí Ah, ya Me encanta ¿Pero qué haces? ¡Hostia! Cuidado Me da, o sea Me suicida Sí, ¿por qué? Sí, ¿pero esto qué es? Entonces es un problema Que no sabes ni de lo que va la cosa, ¿verdad? No, no, no Es un problema ¿Cuál es el problema? Es que pensabas que eran Mario, ¿no? ¡Venga! Ay, estoy... Cuidado, cuidado Cuidado, no mueras ¡No mueras por la cona! Pero aquí no tiran la bomba ¿Aquí no tiran la bomba? ¿Me explicas? Vamos, vamos, vamos ¡Cicártelo todo! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que no se lo cree ni ella Vale Un hit Un hit más ¿Quién le va a dar? ¿Él o yo? Apuestas Parad Parad el vídeo ¿Quién confía en mí? ¿Quién confía en mí? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No mueras, no mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Quién confía en mí que le dé a like! ¡Madre mía! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Me trocara Mario! ¡Corre, joder! ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¡Corre! ¡He vuelto, he vuelto, he vuelto! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡No pillo el audio! ¡Sí le he dado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! Lo he hecho muy bien, ¿eh? No se me ha venido arriba Lo he hecho muy... ¿He sido yo, eh? No, no, he sido yo ¿He sido yo? ¿He sido yo? ¿El último he sido yo? ¿He sido yo? ¿Pero tú qué te...? ¿Pero tú qué me estás jodando? ¿Que sigue esto? ¿Que he sido yo, eh? Eh, ya te digo yo que no ¡Ay, nos van a coger! ¡Nos van a llevar a otro mundo! ¡Al último mundo! ¿A que los mata? ¿Te imaginas como así? No, vamos a salir corriendo Dios, ha roto su propio barco Final de juego ya, yo creo ¿Final de juego? No está Bowser No creo Hay que lo echar contra Bowser, ¿no? No sé ¿No es ese final de juego o qué es? No creo No creo No creo yo tampoco No Ni de coña Y lo sabéis Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe O sí, eh Cuidado Pero en él quedaban dos mundos No sé ¡No queda uno! ¿Te imaginas tú pero el último capítulo este? Perdiendo Último capítulo y tú perdiendo, como siempre Sí, como siempre sobra ¿Cómo que sobra? No sobra para nada Igual se está hablando A ver, hay que ir para allá Hay que adentrarse En el mundo Efectivamente Esto no es el final Ni mucho menos Hay que ir adentro ¿Quieres guardar? Sí Queremos guardar Claro que sí Vámonos ¡Quiebra! ¡Madre mía! Esto va a ser castillo de Peach ¡Uh! Esto va a ser... Mira Peach, mira Peach ¡Qué bonita es! Esto va a ser brutalité ¡Hola Mario! ¡Hola Mario! No tenemos música Así que no tenemos sonido Así que no sabemos realmente lo que está diciendo Vale, venga, vamos Castillo de Peach 1 Llueve sobre quemado Toma Va, da igual, da igual La próxima vez que me cojas ¿Qué? 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 Hostia Puti Esto va a ser un poco jodido, ¿no? ¿Un poco? ¿Un poco? ¿Un poco? ¿Un poco? Estamos un poco a contra... A lo loco ¡A lo loco! ¡Mierda! Eh, hay que... Yo me siento muy cómodo en esta faceta de correr, ¿eh? Te digo en serio Es como tonto Es como tonto Te lo juro como tonto ¿Ha sido un fallo técnico? Fallo técnico Totalmente 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 Venga, vamos Tú solamente corre ¿Pero habéis visto el salto triple mortal que acaba de hacer Luigi? Sí, lo hace Lo hace mucho Si das tres saltos seguidos Lo hace ¡Cójala! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Ola, ola! El derrape de Luigi Es particular O sea, Luigi tiene una salida Que no tienes tú No, digo ¡Mierda! Lo sabía Lo sabía ¡Mierda! Lo sabía Lo sabía Eso fue a mí Eso fue a mí Vamos, vamos, vamos Vale Es un poco torte, macho Vamos Vamos ¡Tío! 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 ¡Madre mía! No sé ni cómo lo he hecho ¡Pero, pero! ¡No! ¿Pero se le están viendo? ¡Que sí! ¡Es que es muy gracioso! ¿Qué hace? Hace así, mira Hace Que ya lo sé ¡A tú! ¡Wuuh! 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 ¡Hace así! Ya Me meto el piquillo Vale ¡Tío! ¡Quieres moverte! ¡Pero cae fuego! ¡Que cae fuego, coño! ¡Madre mía! ¡Cómo he hecho eso! ¡Cómo he hecho eso! ¿Quién es date brillo, joder? ¡Tío! ¡Tonta! ¡Boba! ¡No! ¡Pero qué coño haces! ¡Me pones muy nerviosa, tío! ¡Me pones atacada! ¡Pero! ¡Pero me ataca de los nervios! ¡Y no sé ni cómo actuar! ¡Joder! ¡No des a la A cuando estás sola! ¡No des a la A cuando estás sola! ¡Me pones muy nerviosa! ¡Es que da la A cuando estás sola! ¡Yo flipo! ¡Vamos! El problema es el fuego Y el nivel del fuego ¿Vale? ¿La has pillado eso? ¡Me va a matar! ¡Que el problema es el nivel del fuego! ¡Que ya lo sé! ¡El nivel del suelo del fuego! ¡Que ya lo sé! ¡Pero tú te crees que hayas hecho un dos mal o algo! ¡Pues un poco! ¡Eres tonto, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto, perfecto Voy solo Mierda, eso era con el truco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en la cona! Ahí está, hostia Ahí está ¡Nivel completado! ¡Perfecto! ¡Me cago en la cona! ¡Joder! La madre que lo parió Me ha llenado de cola ¡Hoy! Ha sido muy tenso el episodio de hoy Nos acercamos al final, chicos Sabemos que el mundo 2 no lo hemos hecho Pero no lo hemos saltado Así que es lo que hay Pero vamos Va a ser pasarnos el Bowser Y ahí ya se acaba O sea, no creo que haya nada más, ¿verdad? A no ser que haya un mundo 9 Pero creemos que no Yo creo Creo Creemos que no Así que nada más Mañana Bueno, el siguiente episodio no se será el episodio final Supongo que no Porque somos muy malos Y hemos hecho hoy dos fases Supongo que mañana haremos menos Así que nada Podéis dejar un like, un comentario Sería increíble el apoyo a la serie Que estéis dando O sea, es increíble Así que nada Nos vemos pasado mañana con más Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!